Si bien hace unas semanas se descubrían ciertas noticias relacionadas con la implementación de nuevo contenido y sobre todo nuevas armas en Call of Duty 4 Modern Warfare Remasterizado esta semana Raven Software nos trajo una actualización al juego de la cual ha habido una sorpresa increíble en toda la comunidad de Call of Duty y es que era justo esta actualización algo que yo personalmente critiqué en este canal y advertí que no me gustaba nada la idea de introducir nuevo contenido en un juego tan mítico y destrozar una obra maestra a base de cartera pero la realidad ha sido ver lo que ha pasado desde ese vídeo y es que la comunidad de Call of Duty y la saga en general se han venido prácticamente abajo y han rozado unos puntos muy malos que no se daban desde hace mucho tiempo por suerte con esta actualización la mentalidad general ha cambiado mucho y si os soy sincero, para mi también en las últimas semanas se veía muy poco apoyo en Call of Duty, sobre todo en Youtube pero con la llegada de este parche, el Call of Duty 4 ha vuelto a las andadas y ha demostrado de lo que puede ser capaz en esta plataforma una comunidad volcada y aunque en parte dividida ha demostrado de que si se hacen las cosas bien, el Call of Duty puede ir por buen camino y los más de 15 gigas de parche que por cierto, para la próxima vez pensad en la gente que tenemos mala conexión panda y hijos de puta han tenido tal cantidad de contenido nuevo que en Modern Warfare parece otro y no os confundáis, yo en su momento demostraba que no quería nuevas armas en uno de los mejores juegos de la saga y eso es algo que sigo manteniendo pero como dije por Twitter, no me importaba en absoluto que metan cualquier tipo de contenido si en general la comunidad lo recibiese también y el Call of Duty en sí tomase una dirección correcta y vuelva a tomar protagonidad en los canales de Call of Duty nuevos camuflajes, cambios visuales, nuevas armas, muchísimos desafíos, dos nuevos modos de juego hardpoint y un juego de armas y finalmente los 6 mapas para completar el juego prometidos hace mucho tiempo y aunque incluso la misma Activision se escuda en que es un contenido gratis es algo que ya debería estar desde el primer día de juego pero sí que es verdad que se agradecen este tipo de cosas por otra parte, la actualización ha traído la parte monetaria ya que se han metido suministros y joder, ya sabéis que yo es algo que odio pero quizás viéndolo desde otros puntos de vista es más lógico desde el de Activision vale, es una empresa, quiere buscar el máximo beneficio posible y es entendible pero que tampoco se pasen porque han ganado un billón de dólares en 2016 y luego está el punto de vista de YouTube que realmente es aquí la gran cuestión los suministros hacen posibles directos y vídeos que apoyan al Call of Duty y creerme que es gracias a este último parche que el Call of Duty en YouTube siga con vida con algo más de tiempo personalmente me ha gustado la actualización pero por lo que os comento porque en parte ha revivido el Call of Duty y sobre todo en internet me ha gustado el nuevo contenido pero no la forma de cómo conseguirlo ya que no quiero que se convierta en un Pay to Win como ya decía hace semanas han sido prácticamente cambios visuales y contenido que ha molado y eso es algo que no se esperaba y que realmente han hecho muy bien y lo único que deseo después de ver el recibimiento que ha tenido es esperar que metan mensualmente una actualización del estilo para dar vida a este juegazo es más, si yo fuese a Activision le daría libertad a la desarrolladora que la verdad es que se lo ha currado incluso como para hacer su propio Call of Duty y seguir haciendo magia en este Call of Duty 4 y metería nuevos modos y cambios que estuviesen al alcance de todos y sobre todo incluiría un modo arena o algo del estilo competitivo para dar muchísimas más horas de juego en definitiva, esta actualización ha traído una bestialidad de contenido ha completado el juego con nuevos mapas, modos y armas que realmente eran cambios visuales prácticamente y no lo ha afectado tan negativamente como por lo menos en mi caso esperaba además de eso ha traído un frescor a la comunidad de Call of Duty que necesitaba y que con esto espero que siga pasando quizás la forma de conseguir algunas cosas de este nuevo contenido no es algo que me agrade pero es algo muy distinto a la sensación negativa que tenía hace unas semanas y realmente lo que más espero es que Call of Duty reviva de una vez para quedarse e y y y y ¡Suscríbete al canal!